y ya que parece que andamos en plan de bajar de peso pues no pueden faltar los consejos de nuestro queridísimo coach jason rosel y esta vez nos hace yo diría que la vida más fácil con una técnica divertida de ejercicio jason cuéntanos que nos tienes para el día de hoy qué tal pues aquí como siempre exclusivamente para telemundo acceso total te voy a enseñar tres ejercicios que puedes hacer de pie para los abdominales quiero que trates este ejercicio esto para hombres para mujeres espero que lo disfruten y venga a ponernos caliente el primer ejercicio trabaja los oblicuos dependiente de un nivel quiero que hagas 30 o 40 repeticiones en cada lado esto te va a ayudar tonificar y aparte de eso quemar mucha grasa el siguiente ejercicio aquí trabaja las manijas del amor quiero igual que trabajes este ejercicio 30 o 40 repeticiones en cada lado vas a notar que las manijas del amor se van a bajar cada semana dale duro y finalmente este ejercicio trabaja las abdominales inferiores quiero que hagas este ejercicio por lo menos 60 o 80 repeticiones no pares dale duro pues ahí los tienen espero que te disfrutaste acuérdate visita mi página web jason rosel puntocom en la cual puedes recibir mi ebook de perder grasa totalmente gratis y ver mis programas de nutrición de ejercicios mi libro de recetas y mucho más sígueme en las redes sociales y nada hasta la próxima muchísimas gracias jason de veras que se ven muy convenientes todos estos consejos no se olvide visitar las redes sociales de jason porque además de ejercicios usted también puede encontrar un libro de recetas sanas para que no subamos pues tanto de peso durante esta cuarentena que nos tiene yendo directo pero para el refri